Deportado del PP en la Asamblea de Madrid, don Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué valoración nos puede hacer usted de esta cumbre de la OTAN en Madrid? Bueno, de momento, por parte de lo que estamos viendo en Madrid, es que está siendo un éxito respecto a lo que es la organización, especialmente por temas de seguridad, que creo que es algo que a los ciudadanos madrileños era lo primero que nos preocupaba. Bueno, segundo, creo que aquí hay alguien que está muy contento después de todo lo que está sucediendo, que es la única persona que veo feliz y que veo que para él es una fiesta en vez de un evento de la OTAN. En este caso es a Pedro Sánchez, a él me refiero, porque es el que está más contento. O sea, él parece el rey de la fiesta en vez de ser la persona que tendría que estar preocupada por una organización correcta en la ciudad y que, como llevo diciendo ya durante un tiempo, faltan algunas palabras por parte de Sánchez respecto a lo que está sucediendo en Madrid. Si se fijan, el señor Sánchez no ha dado ni siquiera un mensaje, ni apoyo, ni pedir disculpas a los madrileños por lo que significa una organización de un congreso como es el de la OTAN en la ciudad de Madrid y que tiene unos efectos brutales en todo lo que es nuestro día a día. Y ahí nuevamente el señor Sánchez, para dar mensajes, como mínimo que sean de apoyo, pues ni tan siquiera está ni se le espera. Tras el encuentro que mantuvieron ayer Joe Biden y Pedro Sánchez, se hizo público que se incrementará la presencia naval de los Estados Unidos en la base militar de Rota. Eso tiene que aprobarlo el Congreso de los Diputados y probablemente los socios del gobierno, los de Podemos, no estén por la labor. ¿Podemos contar con que el Partido Popular sí apoyará al PSOE en esta cuestión? Sí, claro. En temas de Estado y especialmente lo que es la seguridad de un país, tenemos que estar de acuerdos a aquellos que creemos en la seguridad. El problema cuál es que el gobierno de este país tiene dentro a la extrema izquierda, a los antisistemas que están en contra de lo que es la seguridad, están en contra de la OTAN, son partidarios de salir de esta organización. Y por lo tanto, pues como es evidente, al menos en esto son coherentes, están en contra de abrir las instalaciones que tiene España, en este caso en Rota, para aumentar la seguridad. En este caso son coherentes, al menos en este caso, a la extrema izquierda. Sin embargo, lo que es incoherente es que este gobierno se esté apoyando en aquellos partidos políticos que no creen en las cosas esenciales de un país, una de las cuales es la seguridad. Sin seguridad, sin defensa, no hay manera de tener una democracia mínimamente sana. Es que no hay ni democracia en los países que no tienen una defensa seria. Y en este caso, pues como no puede ser de otra manera, hay que velar por la seguridad y el Partido Popular estará ahí para ello. En esta cumbre, uno de los mayores intereses de España era que se pudiera garantizar la cobertura de la OTAN en territorios como Ceuta y Melilla. Finalmente, no explícitamente se ha hecho así, pero en la declaración se habla mucho del flanco sur y se ha determinado que la OTAN protegerá cada centímetro de los países aliados garantizando su integridad territorial. ¿Es eso suficiente para tranquilizarnos respecto al estrecho? Bueno, a ver, suficiente no es porque tiene que estar por escrito. Yo siempre digo que cualquier tipo de declaración está muy bien, pero está mucho mejor que esté por escrito. Cualquier cosa en un documento vale mucho más que la palabra dada. Eso lo sabemos. Y en este caso, estamos en una situación perfecta para poder negociar el papel que tiene España dentro de la OTAN. Para empezar, ahora estamos recibiendo esta cumbre tan importante en esta situación geopolítica que tenemos a nivel internacional, con una guerra a las puertas de Europa. Y creo que podríamos negociar muchísimo mejor, especialmente cuando estamos ampliando la OTAN a los miembros, a otros nuevos miembros, para que puedan pertenecer a ella y tengan esta seguridad. Por lo tanto, España podría también alzar la voz y pedir esa incorporación dentro de lo que es el tratado de manera escrita y ratificada, de una manera clara y evidente, para que podamos estar seguros de que si llegara, desgraciadamente, un momento delicado a nivel internacional, podríamos reaccionar a nivel OTAN. No solamente por las buenas formas, buenas maneras o buenas intenciones, buenas declaraciones que pudieran tener los miembros. Pero claro, también es verdad que España tendría que ponerse las pilas respecto a ser un miembro serio de la OTAN. ¿Y a qué me vengo a referir? Pues que tiene que aportar, como mínimo, ese 2% del PIB para defensa. Vuelvo a decir, como defensor de la OTAN que soy, la OTAN no es un club de amigos, la OTAN no es Eurovisión. La OTAN sirve para la defensa mutua de los países occidentales, de los países democráticos. Y por lo tanto, si queremos que nos tomen en serio, primero lo que tenemos que hacer es tomar nuestra aportación en serio. Y en este caso, pues Pedro Sánchez es todo menos serio. Hablando de Melilla, hoy Pedro Sánchez se ha justificado el haberse referido al asalto, a la valla de Melilla como una operación bien resuelta, asegurando que, bueno, que él no había visto las imágenes, así lo ha dicho. Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes, que es el punto de vista del gobierno de España, total colaboración con estas instituciones para esclarecer los hechos. ¿Qué le parece esa justificación de Sánchez después de haber dicho que era una operación bien resuelta, aquella que culminó con una veintena de muertos? ¿Qué triste es tener un presidente de este calibre, sinceramente? ¿Qué triste? O sea, es incapaz, primero, de reconocer un error, segundo, de tan siquiera tener un poco de corazón respecto al suceso que hemos visto y al dolor que hemos visto en Ceuta y en Melilla. Que, por cierto, ellos hablan simplemente de valla, no, es la frontera de España, en este caso en Ceuta y en Melilla, y luego que ha acabado con la muerte de muchísima gente. Y aquí el señor Sánchez dice que no había visto las imágenes o que no se lo habían explicado bien, pero bueno, todos los españoles hemos podido ver unas imágenes tan duras como esa y me está diciendo que varios días después ahora se entera de lo que ha pasado. Por favor, pero ¿a quién quiere mentir? Yo lo único que veo es que, o la única pregunta que tengo es ¿qué le debe el señor Sánchez a Marruecos? ¿Qué le debe para que esté actuando de esa manera? Que estamos viendo unos bandazos que son brutales. Y en este caso, todo vuelve a indicar que las declaraciones del señor Sánchez el día anterior simplemente era para no molestar a Marruecos. Y ahora se tiene que desdecir el señor Sánchez con las palabras anteriores, pero dentro de España, para que su imagen no quede más dañada a pesar de lo que ya está dañada. Pero claro, es que ni tan siquiera los medios apesebrados van a poder limpiar la imagen de Sánchez con todo el daño que está haciendo. Y este caso me parece muy serio porque lo que está diciendo y haciendo el señor Sánchez es que le importa absolutamente nada la vida de la gente en Ceuta y en Melilla, en la frontera de Ceuta y en Melilla. Pues, señor Algarra, no puede ser un presidente del Gobierno, no puede tolerar una situación como esa. Y ojo, creo que el culpable de todo esto es el señor Sánchez por no dar ni los recursos suficientes, ni materiales, ni humanos a la Policía y Guardia Civil que están en la frontera de Ceuta y en Melilla, pero también por hacer ese llamamiento que últimamente estamos olvidando. Un llamamiento que decía que España quería nacionalizar a 500.000 personas. Bueno, pues es fácil relacionar estos dos eventos. Cuando se dice que a 500.000 personas se les nacionaliza y rápidamente tenemos una entrada fronteriza que lleva a un asalto, pues, ¿qué quiere que le diga? Es muy sencillo poder decir que la imprudencia del señor Sánchez ha acabado con un dolor nuevamente de muchísima gente y en este caso hasta con muertes en la frontera de Ceuta y Melilla. Pues ahí lo tiene usted, a Pedro Sánchez disfrutando de la cumbre de la OTAN como si fuera su fiesta de cumpleaños. En fin, don Sergio Brabezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Todo un placer. Muchas gracias.